pues buenos días buenas tardes y buenas noches soy Dracon y bueno que continuamos con esto de que trajimos las sorpresas de que nuestro segundo personaje no sé qué pasó pero se supone que no tendría que estar con vida pero bueno cansada pues con hambre, herida leve, no tengo papel triste con mucha hambre vamos a ver qué podemos hacer cansado pues queda mínimo un muñeco de papel pues come mija, come cansada, herida, leve, triste vamos a ver si podemos hacer bueno mi chavo, invito a comer, deja eso en paz bueno pues espero que sean bien todos aquí dándole un capítulo más de this war of mine, me van a faltar plantas alcohol tengo herramientas tengo pero lo que no tengo son plantas bueno vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver si podemos elevar este me falta madera y me faltan herramientas cachivaches para acabarla híjoles me dan ganas de construir esta pero lo haremos más adelante es igual me dan ganas de construirla pero ahorita vamos a ver qué podemos hacer acá uy no ok vamos a fabricarlo a ver qué tal nos va y este cansado vamos a hacer que se acueste un rato a dormir bueno pues un saludo a todos ustedes con estos días medio locos donde hace calor y hace frío hace calor, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor y hace frío y bueno ya se durmió esta mujer ya preparó esto vamos a ver y lo mejor meto con la bombilla eso si ya no lo sé desequaña el calentador pero no tengo forma de mejorarlo y No, pues no. No, pues tampoco. A ver acá que podemos hacer. No, pues menos. Creo que aquí ya fuimos. A ver, vamos a ver si podemos. La estufa. Si ven la estufa. Es que no sé cómo. Tengo un montón de hielo, pero no sé cómo descongelarlo. Si me ayude. Pero me faltan de estos. Tengo que preparar de esos. Para preparar de esos. Híjoles, no. Tendremos que irnos a la cama. A descansar para que vigile la noche. Y vamos a acabar el día. Que se vaya este hombre a rebuscar. Que así ya se quede vigilar. Vamos a ver cuál podemos. ¿Por qué no puede estar aquí? No se puede ir ahí por la nieve. Visitado. Medio separada. Peligro. No, a lo mejor no. Iglesia de Santa María. Ah, que creí que ven que me iban a matar esos tipejos. Supermercado. No. Me voy a rifar. Esperemos no pase nada grave. Nada grave, muchachos. Vamos. Con puro cuchillo. Vamos a tratar de lincharlos con el cuchillo. Vamos a ver qué tal nos va. Ojalá nos vaya bien. Y podemos matar. A varios enemigos. Vamos. 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 Ah, me hubiera tenido la sequeta para vivir esto Vamos a ver si puedo llevar por arriba Sí, vientos Vamos a ver Vamos a entrar Cerrar la puerta No sé si pueda llegar hasta él Ya se subió Creo que es momento de poder entrar Y agarrar esto de aquí A ver que a lo mejor será un buen lugar parece Seguirá un detector inútil No me han visto Esa es la ventaja Mucha prudencia Vamos a cerrar esta puerta Casi me mata el desgraciado Pero creo que no me ha visto No voy a dejar que me vea Se me escapó el desgraciado Vamos a esperar Bueno, ya se fue Vámonos para acá No sé si no se pasó No sé si no se tenía No sé si no se tenía No sé si no es No sé si no se tenía No sé si no me vio No sé si no no se has Seguirá un desgraciado Vamos a ver si aquí abajo nos podemos escapar. Vamos a buscar que tonto. Se han ido a la iglesia para que no se le haga todas sus pertenencias. No puedo entrar. Pero aquí sí. Vamos a ver. Muy bien. Aquí también hay cosas. Perfecto. Nada más espero que no me salga diferente. Entonces vamos para ver si no hay nadie. Aparentemente no hay nadie. Vamos a ver acá. Ahí viene. Tenemos que irnos ahora. Estoy herido. Vámonos. Vamos. Vamos a regresar. Y bueno, vamos a ver que no pase nada. Ya está triste. Seguramente pasó. Nos han asaltado. Alguien vino por la noche para quitar unas dos cosas por la fuerza. Bueno, no pasó mucho, pero no ha pasado la gran cosa. Bueno, eso ya es gran ventaja. Cansada. Cansada, triste, herida leve. Joder. Eso se está complicando. No tengo para... Estas malditas hierbas no las tengo. No sé dónde sacarlas. No sé dónde dios sacarlas. Aquí no más puedo construir algo. No. No. No lo puedo. Vamos a ver si podemos... Reconfrontarlo. 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 Y ojalá así sea porque está complicado el asunto, chavos. Está difícil. Y bueno, pues un saludo para toda la banda que nos vea en estos videos especiales. Y que, pues estamos aquí muchachones, tratando de llegar lo más lejos posible. Ya es el día 32 y nosotros seguimos batallando. Yo creo que voy a terminar este día, voy a empezar el siguiente y le vamos a parar porque se me alargan los videos mucho, ¿no? Vamos a ver, y no ha llegado el móndrigo tipo de las, de los cachivaches. Creo que hoy tampoco va a venir. Y bueno, ah, no, se ahí viene. Ojalá funcione. Bueno, llegaste una hora más tarde, móndrigo. Y bueno, con eso de los premios Awards, que se pasaron ya más de una semana. Y que bueno, pues nos dieron sorpresitas por ahí con el juego del año que todo mundo está lavando. Que es un shooter, como cualquier otro, pero de una manera pintoresca. Que vendría siendo Overwatch. Que no es la gran cosa, pero... Pues ayuda, ¿no? Vete a acostar. Vete a abrir la puerta, Corle. Ahora sí, quiero vendas, muchachón. Quiero vendas. Tendrás que darme muchísimo cambio. Dámela, no importa. Yo te doy una pastilla. Trato hecho. Ahora vamos a cambiar más. ¿Qué tienes que me puede interesar? Las hierbas, estas no son esos, tabaco. Yo quiero hierbas. Quiero madera. Toda la madera. Y yo te voy a dar... Azúcar. Y agua. Ojalá, como que me está complicando este tipejo. Vamos a ver si le podemos dar... Un osito para... Ok. No, a lo mejor el ozono. Vamos a darle... Es que agua ya no le puedo dar. ¿Qué le podremos dar, muchachones? ¿Qué le podremos dar? Vamos a darle casquillos de estos. Ahí está, trato hecho. Bueno, y ahora... Necesito, necesito... Herramientas de estas. Y vamos a darle el... El osito. ¿Qué más le podríamos dar? Vamos a darle de estas. Vamos a darle... Cinco. Yam, 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 yam. Vamos a darle tres. Agua ya no, no me conviene. O sea, dale tabaco. No, que a mí no me es... Pero vamos a pedirle más de esta. Le damos más tabaco. Entonces dame más. Creo que está haciendo buen trato el tabaco. Trato hecho. Y antes de que se vaya, pues podemos pedirle más por tabaco, ¿no? Yo creo que le podemos pedir, pedirle este. Yo creo que ahorita sí nos va a ser de mucha ayuda. A ver si le podemos dar tabaco. Y le damos, ¿qué le damos más? ¿Qué les parece una de estas? Y aparte le damos, pedimos balas. Y aparte le pedimos... No sé si la ganzúa. No, yo creo que de estas. Está dando lo mismo que yo le di. A ver, ¿qué más podría hacer? ¿De este? Sí, vamos a pedirle de este. Ok. Trato hecho. Y bien, pues ya sería todo. Vamos a ver si podemos mejorar este. Y ver si podemos vendar. A nuestro colega para que se cure. Nos falta madera para mejorarlo. Y que podemos fabricar con lo que tenemos. Nos faltan las hierbas. Vamos a ver si podemos mejorar este. Nos falta madera. Creo que ahí le quité toda la madera que traía. Vamos a ponerle una trampa. Uno de ocho. Uno de cuatro. Vamos a ponerle este. Ni modo. Comiendo comida de ratón. Este creo que no podemos hacerlo funcionar ahorita. Dice que sí. Ah, es que ya no están nevando. ¿Ya se dieron cuenta? Cambió el ambiente. Me perdí muchachones. Me perdí. Pues bueno. Ya es mucha ventaja para nosotros. Y vamos a venderlo para podernos dormir. Y bueno, vamos a acabar el día. Vamos a irnos a buscar. Vamos al hospital, les parece. No sé si ir al supermercado. Es cierta cantidad de medicamentos. Es cierta cantidad de armas. Peligro de piezas. Se aconseja prudencia. Es cierta cantidad de comida. Un montón de medicamentos. Grandes cantidades de armas. Un montón de piezas. El bordel. Peligro. Peligro. Escuela bombardeada. Joder. Pero me tendré que llevar la pistola. Yo creo. Y además la cigueta. Pero no tengo cigueta. Tendría que llevármela. No, entonces no. Herramientas de armas. Cierta cantidad de consejo de prudencia. Cantidad de remedicamentos. Vamos al hospital a ver que podemos llevarnos. Nos vamos a llevar el. El cuchillo. El buen poderoso cuchillo. Vámonos. Ya no supe si dejé a la chica vigilando. O no. Vamos a ver en el hospital. Que encontramos. Vamos a ver en el hospital. 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 Yo lo que quiero es llevarme una venda Ok Eso no, dice que eso no Dice que eso que tampoco Seguramente no es algo privado No es así como que Algo que me vaya a salvar la vida en este momento No No Podría ser que allí haya algo Necesitamos excavar Así es chicos Vamos a ver Que podemos encontrar aquí Que sorpresas nos trae la vida Había un doctor A ver que nos puede dar Bueno ya se fue Ahorita vemos si le podemos dar los medicamentos al doctor Pues bueno Vamos a ver Por ahí estoy Viendo otros juegos Interesantes Me están mencionando Quintan mucho Emitiendo su switch Que parece que promete mucho Pero yo siento que va a ser pan con lo mismo La única ventaja que veo Es que la puedes jugar en cualquier lugar Y puedes continuar tus partidas Sacrificando yo creo que la calidad gráfica Así es de los que está dispuesto a eso Pero lo importante del Nintendo Switch Yo creo Lo que le ayudaría mucho sería Pues me las voy a llevar Pero no son lo que necesitaba Este Que varias compañías Desarrolladoras de juegos Se fijen en esta En esta consola Para que puedan Eh Pues desarrollar Producir buenos juegos ¿No? Llámese Overwatch Este Titanfall No sé Cualquier cantidad de juegos que hay Sería interesante Que Bueno Me ayudó Si es gran Gran ventaja Vamos a ir Vamos a estar aquí A ver si no hay Ay O sea que si me los puedo llevar Mientras no se den cuenta Puedo negociar con este tipo Vamos a ver si me puedo llevar una venda No Muchacho Yo quiero vendas ¿Tienes vendas? Si ¿No tienes ventas? No me interesa No No me interesa No tienes cosas que realmente sean de mi De mi interés ¿Madera? Necesito madera Necesito madera Creo que por aquí había madera No, no hay nada Vamos a ver aquí Vamos a ver acá Veamos No No, no me interesa Y ese también ¿Qué es bombero? ¿Qué diablos es? Materiales Pues dámelos No los desperdicio Creo que va a rajar Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? ¿Qué hay aquí? No me interesan De este lado Esto es lo que quiero exactamente Pues vámonos Yo creo que es momento de darnos a la fuga Antes de que pase algo raro En este hospital medio marihuana Y A ver A ver ¿Qué me puedes hacer? No, nada Pues adiós entonces Vámonos chavos Porque ya está amaneciendo Y bueno Pues yo los dejo aquí Vamos a ver ¿Qué sucede? Día 33 Vamos a ver ¿Qué pasa? Vientos Está claro que el dato no se siente bien La verdad Le vendieron bien unas pastillas Bueno Marco se encuentra Mucho mejor Solo hay que estar pendiente Perfecto Pues bueno chavos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Yo soy Draco Nos vemos hasta la próxima Bye